Desde el mismo día del partido se comentó de esta situación y yo externé que este reclamo se iba a atender por los canales adecuados. Creo que es lo más conveniente que la dirigencia asuma esa postura o ese rol de tratar de llegar ahí a un diálogo con la comisión de arbitraje, con la comisión disciplinaria, con lo que corresponda. Para ventilar este tipo de asuntos, la verdad que yo tengo en este momento definido que nosotros como cuerpo técnico y como grupo de jugadores tenemos que mantenernos totalmente a las cosas y evitar prácticamente al 100% cualquier declaración que pueda en un momento dado seguir generando. Hay controversia o ámula, porque sabemos que estos temas se vuelven muy delicados y hay que tratarlos con mucha mesura, con mucha inteligencia y con mucho criterio. ¿No va a tomar postura como lo hizo Tomás Boy para el partido contra América, de que él habló que daba miedo al arbitraje y él estaba contra América y que te vio que hubo un arbitraje a favor de Atlas en ese partido? No, la realidad es que no. Justamente lo estoy señalando. La pregunta de que no vamos a restringir o a limitar única y exclusivamente a la parte deportiva para no hacer señalamientos que sabemos que luego provocan otro tipo de situaciones, así que no vamos a mantener con mucha cautela en ese sentido. ¿Y en la parte deportiva, profe, en América, bien herido? Yo creo que iba a ser un partido importantísimo. Tienen que ganar sí o sí, ¿no? Sí, están heridos ellos. También nosotros perdimos cuando no lo teníamos contemplado y esto nos obliga a retomar las cosas, a redoblar esfuerzos. Creo que la derrota nos quedó sumamente incómodos porque hemos venido comentando que nuestra cancha tenemos que ganar sí o sí, no lo dejamos de hacer. Por lo que quieras y mandes, por todo lo que haya ocurrido en el partido, finalmente el equipo, aunque tuvo arrestos y tuvo una segunda parte mejor que fue la primera donde intentó recuperar el marcador. El equipo siguió, por ahí tuvo dos o tres descuidos de forma importante en la parte francesa que intentó ir directo al marcador. Entonces, estamos más que obligados exigidos a intentar ganar este siguiente partido. El partido perdió la semana pasada. A nosotros nos da exactamente lo mismo jugar en casa que afuera en cuanto a la idea de ganar. Así que jugar en la Azteca resulta atractivo y resulta un escenario, un marco idóneo para intentar revertir la situación en la que nos involucramos por el derrota. Los gallos siempre se han levantado al castigo. Están ahorita ya más abajo en la tabla porcentual. ¿Eso los va a levantar? ¿Qué piensan? Pues hablamos de esto, de redoblar esfuerzos. La realidad es esa. Estamos abajo ahorita en la tabla del porcentaje. El torneo todavía es joven, pero no podemos dejar pasar oportunidades y esta siguiente jornada es una más para tratar de recuperar el terreno en ese sentido. y sobre todo que duele la derrota por el simple hecho de perder. No está implícito el tema del porcentaje, pero ya el resultado adverso ya incomoda y sobre todo porque el equipo venía dando de qué hablar de forma positiva y es algo que tenemos que conservar. Profe, ¿cuál fue la aprendizaje que tuvieron de la derrota aquí en contra de Tigres? Yo creo que el tema es muy claro, que hay equipos que están conformados ya de varios años, los jugadores de jerarquía, que no pueden tener los años, que no pueden tener los años, que no pueden tener los detalles con un equipo de esa naturaleza. ... 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